Una creencia, una religión, la cual era netamente profesada y practicada en la comarca, que era la religión mamatata. Una religión que empezó por allá, por los años 60, con una mujer precisamente, de nombre Delia Bejerano, de la comunidad de Soloy. Y se habla de que en aquel momento existía un desorden social y que esta mujer, mediante una visión, donde se le apareció la Virgen María y le dio un mandato para hacer cambios en esta comunidad, y así lo logró. Nosotros desde la comarca, y quiero felicitar al colega Ausencio, y felicitar a aquellas personas que aún practican esta religión en nuestro pueblo. Aunque decía Ricardo Orojona por allí, que hay más religiones que niños felices. Pero ojalá que la religión no se pierda y que tampoco pierda el objetivo por lo que fue creada, por lo que se le dio en aquel momento, la visión a la señora Delia Bejerano. Aunque nosotros los indígenas, me decía mi abuelo, de que nosotros no teníamos ninguna religión. Nosotros creíamos en el sol porque nos alumbraba, señora Presidenta. En la lluvia porque hacía crecer las plantas, los alimentos. Nosotros creíamos que para nosotros el Dios era un todo, o sea, la tierra, para nosotros la madre tierra, era efectivamente nuestro Dios. Sin embargo, a través de los tiempos, los tiempos modernos, al verse creado la ley 10, nosotros podemos aspirar no solo a tener reconocido una religión como la de que estamos discutiendo en el día de hoy, sino que nosotros podamos tener... ¡Gracias!